Estamos en temporada de entrega de los premios Oscar, premios Oscar, premios Oscar Y todo este mes van a hacer vlogs sobre películas Así que si no les gustan las películas, evidentemente este mes no te vas a pasar por este lado Pero no te dejes de suscribir Suscríbete aquí, por favor Hey, hola, ¿cómo están? Soy Mateo y espero que se hayan despertado con toda la energía, con toda la emoción Porque yo la verdad estoy casi dormido Esta noche para quedarme dormido decidí prender el televisor y ver la película de terror que estaban dando La de la niña del agro Sí, esa que se sale por el televisor y mata a todo el mundo Uno después de ver la niña del agro, pues se sale del televisor Así uno le prenda tres velones al sagrado corazón de Jesús Uno no coge sueño, no lo deja dormir, haga lo que haga Hay muchas películas de terror que llegara a uno a causar un trauma emocional El trauma tiene que ver mucho con que usted podría solucionar las cosas de otra manera Y se pudo haber evitado tanta catástrofe y sangre derramada Digo, si usted está con un grupo de amigos donde hay una rubia, un nerd Un tipo de gimnasio, un negro y un personaje famoso Porque película de terror debe tener un personaje famoso Y comienzan a matarlos de manera consecutiva uno tras de otro Uno lo evita, con el primer muerto uno se va a la policía Pues se abre del parche, es un parche caliente, es un parche peligroso Algo puede ocurrir ahí, el siguiente puede ser usted Otra cosa que siempre ocurre en las películas de terror es que por lo general hay una mujer que es gritona Ella grita, ella no tiene un paro cardíaco, no, le da un ataque de pánico Ella no se desmaya Se paraliza como una estafa y grita y grita y grita hasta que la matan En el mundo real con una vieja que grite tanto termina uno matándola también Si no lo mata uno de susto el muerto, pues lo mata uno de susto la gritona No sé qué pasa con la gente que le gusta tener sexo en el bosque, en el cementerio Donde asustan, donde asustan a uno no se le para Pero a ellos les encanta culear allá Persona y pareja que culea allá termina muerta Lógico, es como si tiraran en mi cama Una indignación Lo que pasa es que no soy asesino, ellos sí Hay películas de terror que son tan clásicas, son tan típicas Que arrancan con una familia clásica norteamericana, ¿no han visto? Les encanta y acostumbran a mudarse o a pasar fines de semana en casas perdidas en el mundo A ellos les gustan las casas terroríficas, donde hayan asesinatos múltiples ¿No les interesa mudarse a un apartamento ni un conjunto cerrado con vista al parque o que tenga el CAI cerca? No, ellos no piensan pasar vacaciones tampoco en un hotel 5 estrellas con mujer incluido El hijo menor, que tiene un budón impresionante El niño habla con el fantasma, huelga con el fantasma Se puede dejar poseer por el fantasma Y los papás todavía siguen entendiendo que el niño está un poco... Hasta después de la mitad de la película Que se dan cuenta que el niño realmente tiene un problema O que la casa tiene un problema Si usted tiene un niño menor y el niño le está diciendo que está viendo constantemente que un monstruo sale de su armario Y se sienta a jugar con él O hace dibujos de cadáveres, de muertes y asesinatos Uno lo lleva al psicólogo, se muda de la casa Dale una agüita de hierbabuena pa' que lo ve más relajado Le dan un calmante, un anestésico, un sedante Así no va a haber fantasmas de los dos vaos que están Miren, el sentido común en las películas de terror es inexistente Porque los sonidos extraños siempre aparecen en un lugar terrorífico, oscuro y húmedo Y a nadie se le ocurre ir a revisar todo lo que está pasando de día No, a ellos les gusta de noche A las 3 de la mañana De preferencia que sea un sótano o un altillo Se tiene que ir solo Con luz de linterna, luz de vela Y si hay reflectores en el lugar Los reflectores siempre van a tener cortocircuito y parece un strober Allá, donde usted vio la máscara con el asesino y una sierra prendida Eso no lo hace uno Sentido común En las películas de terror hay varios tipos de manos Un asesino Por lo general es cojo, manco Ha tenido una infancia traumática Le encanta colocarse máscaras terroríficas De preferencia le gusta asesinar con armas cortocunzantes Y es lento Él no corre, él va a su paso Pero él llega Y mata a los que tengan que matar despacio Es un tipo calmado Para él es mucho más fácil andar con una moto Sierra de gasolina Que matar a alguien con una pistola A este tipo de asesinos Hay que matarlos Y hay que rematarlos Porque con disparo en el estómago No muere Tienen que pegarle un disparo en el estómago Y otro disparo en la cabeza Tírelo por el barranco Y compruebe que esté abajo Estallado Y luego descuartícelo Otro personaje Éxito en las películas de terror Son los fantasmas En general son de dos tipos De ellos Son las mujeres Mujeres que se convierten en fantasmas Por lo general son brujas Y están vengando algo que les pasó Matan causando accidentes En el mundo real Ellos no necesitarían causar accidentes No hay necesidad de que se esforzaran tanto Ya tienen suficiente con su apariencia física Paro cardíaco Muerto Terror Esos fantasmas solamente pueden ser vencidos por mujeres Porque los hombres no asesinamos fantasmas El otro tipo de fantasmas Pueden ser los niños En esta generación Los niños producen el mismo terror Que producían generaciones Atrás de los monstruos Y el personaje principal Es una niña La mantiene en pijama Y con el pelo suelto Y en la cara Lo que asusta Es la pijama Y el pelo suelto En la cara El protagonista También tiene muchas habilidades Tiene exargo Conducto Y una puntería Ni la ecuamadre Pistola que se encuentre Pistola con la que se defiende Sabe defensa personal Pero tiene un defecto muy grande Tiene el teléfono en claro Porque nunca tiene señal Cuando la protagonista Ya ha demostrado Que es una atleta impresionante Una valiente Porque se ha enfrentado Con la muerte En muchas oportunidades Que le han matado A toda su familia Y no se ha desplomado Ella sigue intacta Sigue ahínca Sigue valiente Y va corriendo En el último minuto Y viene detrás El fantasma Y se cae Se tiene que caer Es que si no se cae El otro lento Nunca la va a agarrar La verdad No entiendo tampoco Como padres de familia Poder regalar Cuéticos como estos ¿No? O sea Después De que a uno le regalen Un juguetico de estos ¿Por qué los papás se extrañan? Que el niño comience A ver cosas raras Comience a hablar con una voz Como si se hubiera fumado Una tira de cigarrillo Sin filtro O que comience a escribir En arameo Otro tipo de películas De terror Que nosotros siempre hemos visto Es las películas de terror Donde contagian El virus mordiendo Si usted ve que su amigo Lo mordió algo Comienza a botar babasa Uno huye Si no está un amigo Lo mata Y si en el mundo real Algunos de nosotros Viviéramos Lo que ocurre en una película De terror Todos terminaríamos En el manicomio O suicidándonos O por lo menos Yendo a consulta Con el psicólogo Tres días a la semana Ellos comienzan desde cero Nunca les pasó nada Año nuevo Vida nueva No importa Hace un año Me estaba persiguiendo Un psicópata Con una motosierra Pero yo estoy bien Empezando desde cero Siendo exitoso En la universidad A uno lo roban En la esquina Y yo lo he traumatizado El resto de la vida Porque no pasa por esa esquina Porque creen que en esa esquina Siempre lo van a robar Cuando hay un silencio Sortecedor En mitad de la película Usted sabe que hay Viene un susto grande ¿Dónde está el plano De la cámara? Como estoy en este momento Aquí tendría que aparecer Un fantasma en el fondo Pero aún así Sabíamos que el fantasma Iba a aparecer ahí Y nos asustamos A alguien lo tienen que asustar En el baño En una película de terror Los baños Es un pésimo lugar Para no esconderse Cuando está viendo Un fantasma Es un baño No es una iglesia Si a uno lo está persiguiendo Un asesino Serial Peligroso Armado Y usted está viviendo En una casa Un sótano Y un altillo Del tamaño de la casa ¿Por qué se tiene que esconder Uno debajo de la cama? Todos sabemos Que uno cuando se esconde Se esconde debajo de la cama ¿Por qué se tienen que esconder En un armario? Y taparse la boca Para que no lo escuchen ¿No se les parece Que ahí existen lugares Un poco más creativos Para esconderse De un asesino serial? Tienen una impresionante calidad En la fábrica de focos Cuatro cerillos No sé cómo le digan En su país Uno con un cerillo De esos puede alumbrar En medio de la oscuridad Un estadio de fútbol Y el cerillo Es capaz de durarle De 10 a 15 minutos La fotografía digital Ha superado La fotografía lanoga En cualquier foto Puede aparecer un fantasma En los cementerios En las películas de terror No tienen celador Tampoco tienen luz Todos los muertos No los entierran Los ponen así En ciquita de la tierra Para que cuando se tengan Que revivir Salgan rápido Y no tengan que subir Los cuatro metros Que necesitaría Para salir a la superficie ¿Dónde está la salubridad? Nadie habló de cremación Si usted se muda A una casa nueva Y se encuentra Una ouija Unas cartas Una muñeca Un libro Le da a conjugar con ella Es el plan Más bueno del mundo Vamos a jugar Con la ouija Que nos encontramos En el antillo Es lógico Que brillante Uno lo bota Uno ni lo mira Lo único Que en las películas de terror Estoy completamente de acuerdo Que pasa en la realidad La policía siempre aparecerá Al final Nos vemos en el rato Chao Parte de las películas de terror Cuando llega el recibo De la riendo Pfff La riendo